Uy, Camila, tú nunca aprendes, ¿ah? ¿Por qué, Bárbara? Este no es hilo curado, es del normal. Y además, no estoy encumbrando cerca de este poste. Es que se me cortó y llego hasta acá. Y no me cortan las manos, ni me dan la electricidad al no tener vidrio, gata, ¿eh? Pero Camila, ya te lo explicaré de nuevo. Por si no lo sabes, los postes son enemigos de los volantines y también de los niños. Y aunque no sea hilo curado, igual es súper peligroso subirse a ellos. Comprendo, Bárbara, pero aún no veo la relación. Es que, mira, al subirte a un poste, te puedes caer y romperte algo. O si no, te puede dar la corriente. Por eso, siempre tienes que encumbrar en lugares abiertos, como el campo o el parque. ¿Y si me subo con cuidado y con un palito para sacarlo? No, Camila, nunca te tienes que subir a un poste para sacar tu volantín. ¿Acaso nunca has visto las noticias cuando los niños mueren o se queman a causa de un shock eléctrico? ¿De verdad pueden quedar quemados? Sí, o se pueden quebrar un brazo o quedar sin movimiento o tener problemas a la salud. Gracias, Bárbara. Oye, ¿compramos otro volantín? ¡Aaah! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!